Música Primero comenzaremos en Perles Moneres, después Fonks, después Desplantes y después Desprotopsis. Primero comenzaremos en Perles Moneres. Música 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 Hola, soy la Milene de la clase de Sinquea y voy a enseñar mi rap book. Hola, en fin de la día voy a enseñar mi rap book. Comencemos en Perles Moneres, donde se ubicentados, que fabriquen el su propio alimento y la sinalazos del mundo. Esto es lo que voy a enseñar. Música Hola, soy la Milene de la clase de Sinquea y voy a enseñar mi rap book. Que son los primeros de 5 recomendaciones de pasiones de Perles Moneres, plantes, fons, fons, frutóxicos y animales. Que son los frutóxicos? Son los veganos más sencillos, pueden ser unicelulares o fruits celulares que implouen antes y con los ojos. Desplantes. Esas fruits celulares viven en el fruto del sol, fabriquen el su propio alimento. Más información. Clasificación. No fan flores, moches y colores. Fan flores. Arbues, arbustos y plantas de nebóxicos. Música Este es un color especial que es alineante de parte de los jugadores. Classificación. Los módulos son algunas bacterias que son los que nos dejamos de las necesidades. Son las módulos. Fue un ejemplo con los jugadores de los módulos, de los animales, de los jugadores y de los jugadores. ¡Adee! Gracias.